Te presento la tercera ronda de jugadores confirmados de la DUNCUP Regresa a defender su título con 500 mil seguidores Surgical Goblin Eso es un pequeño protet, por así decirlo, un cañón contra terremoto Uno de los mejores jugadores de chispitas en el mundo Con más de 600 mil seguidores, las banderas negras se alzan para recibir a Black Flag Meto el veneno para acabar con el mago La comunidad brasileña ha hablado y han logrado meter a dos jugadores a la DUNCUP Les presento a Lord Matthews Uno de los más etiquetados en los videos Además de ser un gran jugador Lucas Gamer Con eso tenemos 12 de los 16 participantes de la DUNCUP Espera el próximo video para saber los 4 restantes